Osito, cariñosito, ¿qué haces aquí? ¿Qué te importa? Me dejaste el desayuno servido en la mañana. No me interesa. Yo sé que estás mal, pero discúlpame. No. Te prometo que voy a cambiar. No. Te voy a bajar la... Así es, amigos. Esta broma nos venimos a realizar aquí a Malacatán, San Marcos. Acompáñenos a ver las reacciones. Porque estos se pusieron... Uy, uy, uy. Osito, por favor. No, no, no. Por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres tú? Te viniste de la casa y me dejaste la comida servida. Te dije que tu actitud ya no me estaba gustando. Te prometo que no voy a volver a hacer así. Bueno, pero... Te lo prometo. Yo no te quiero más. Disculpame. Es que no se te creen. Es que no se te creen. No se te creen, me siento arrepentido. ¿Qué puedo hacerlo para creer? Pero es que me valió lo que me hiciste también. Entendé eso. Tú mal entendiste todo. No, yo ya te estoy diciendo que me disculpés. No, yo no puedo hacer eso. No, hombre, de veras, disculpame. O sea, no, no me abandoné, sosito. Sosito. ¿Ya no lo volverás a hacer? No, no. ¿Te lo prometes? No, sí. Yo te prometo. ¿Seguro? Sí, te lo prometo. Me dejaste el desayuno servido. A mí no me importa. Yo te estuve esperando. A mí no me importa eso. Tú y yo ya no tenemos nada. ¿Cómo no vas? No seas así, osito. No. Lo nuestro ya se acabó. No puede ser así. Fue un tiempo. Sabes que sí lo vieron. Díselo que me den oportunidad a vos. Ojo, pues, venga, ya arreglense ustedes. Yo no puedo intervenir ahí. Te lo prometo. No puede ser así. Perdóname. Osito, perdóname. Yo no tengo seguridad, bebé, nene. Osito, perdóname. ¿Qué seguridad me das? Por favor, perdóname. ¿Sabes por qué fue? No, padre. ¿Será que me pueden dar permiso? Se pueden arreglar sus problemas. Allá está el parque. No, no me puedes dejar solo. ¿Tú y yo ahora? No tengo yo. Estoy casado. Tengo dos hijos. ¿Conmigo? Ni con usted. Yo no sé quién es mi esposa. Como les digo. ¿Será que se puede ir fuera allá? Permiso, por favor. Ya se los dije. Me van a atacar. Me van a colmar la paciencia. No les quiero decir ni unas malas palabras. Se los estoy diciendo de buena manera. No te conozco. No te conozco. ¿Por qué me estás negando? No te conozco. No, no hagas el ridículo, osito. No te conozco. De buena manera, dame chance, por favor. Estoy hablando de buena manera. Nos van a regañar. A ti, pero yo te voy a hacer las inteligencias que me surgen. No. Cuando seas así conmigo, me dejas en más conmigo. Ya te dije que voy a llamar a la policía. Sí, porque se lo quieren. A los dos. No, a los dos. Se están invadiendo. A mí me van a... Por favor, me dan chance. Quieren que les digan a malas palabras. Nos vamos, pero sin antes decirte que... Esto es una broma para la cámara de En la Mira con Cariño. Esto es una bromita, papá. ¿Sonríe a la cámara? Acazo la cámara. Acazo la cámara, mira, papá. Esto es una broma. Buena onda. Esto es la cámara. Esto es la cámara. Mira, mira, va. Es una broma. Si quieres divertir con alejía y buen humor, En la Mira con Cariño, para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor. Compartiendo...